En la noche de los tiempos, había luz y también había relatos. Si os parece que presentáis un narrador, yo voy a hacer las veces de narrador. Antes que hubiera palabra ya había relatos, pero la palabra y esta luz misteriosa se enfoca sobre todo en lo humano y lo transforma. Yo he aprendido a narrar desde que tenía un año y medio quizás, pero en eso no soy nada especial. Es lo que hacemos todos desde que empezamos a escuchar historias en boca de otros, en boca de madres, cuidadores, abuelas, abuelos, tíos, tías, chamanes, sacerdotes, por qué no. Personas que pretenden enseñarnos algo, como es mi caso, con un grupo de alumnos en segundo de educación secundaria. A mí me interesa, y supongo que a ustedes también, que además de escuchar relatos, aprendamos a contarlos, aprendamos a hacer de la vida una aventura maravillosa, aprendamos a hacer protagonistas, tanto por contar relatos, como por ponerlos en escena. En busca de relatos, en un poblecito de un compañero que había conocido nada de mí, con la hidráulica que había conocido nada de mí, con la hidráulica que había conocido en nuestro país. ¿Habría tardado una vez que cita? Sí. 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 Se puede ayudar y también mostrarna una secuencia de relatos perfectos no es lo más adecuado ni lo más realista. Cuando lo que se pretende es, comunicar a un entorno más amplio, lo que se ha hecho dentro de una aula. Me importa más y creo, espero que ustedes también, cómo se ha creado ese proyecto, cómo han participado y han disfrutado de él los jóvenes entre 13 y 15, casi 16 años al final de curso de este grupo. Y por tanto, les invito a enfocar esos rostros, dejar de enfocarme a mí y reconocer que la creatividad es innata y que el esfuerzo sumado a esa creatividad consciente, creciente, puede hacer cosas maravillosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!